hoy te voy a mostrar cómo grabar vídeos en la mejor resolución posible en tu blackview a 90 para eso hay que entrar en la cámara y ahora entramos aquí en vídeo y aquí pulsamos en ajustes y aquí tenemos una pestaña que se llama calidad de vídeo y aquí podemos cambiarla para que sea la mejor posible o no si quieres que el vídeo no tenga tanto tamaño y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal